Hola amigos, bienvenidos nuevamente a mi canal Peruana Viviendo en Turquía. El día de hoy tenemos una bonita colaboración con unas amigas peruanas viviendo en el extranjero. El link de todas esas chicas que están participando en el video colaborativo del día de hoy, se los voy a dejar abajo en la cajita de información, así es que después de ver mi video pueden pasar a las de ellas para que vean las propuestas de postres navideños que ellos van a hacer. El día de hoy yo voy a hacer un postre turco amigos, muy fácil, cualquiera lo puede hacer en cualquier país, no tiene que estar solamente en Turquía para poder hacer este postre, es muy rico, es muy fácil, económico les podría decir. Se llama Ekmek Tatlse, así que amigos si ustedes quieren saber cómo se hace este postre turco para navidad o la propuesta que yo les doy para navidad, quédense y sigan viendo el video. Bueno amigos, para esta receta vamos a usar leche, harina, azúcar, un poquito de nishasta o maicena, fécula de maíz creo que le llaman. Vamos a usar para esta la base para poner este postre. Vamos a usar estas tostadas amigos, un paquete de esas tostadas, aproximadamente 12 unidades de este tipo. Ya están crocantes. Amigos, los ingredientes y las medidas para hacer este postre se los voy a dejar en la cajita de información, así es que si ustedes desean hacer esta receta se los voy a dejar allá más detallado y ustedes pueden pasar y van a tener las medidas exactas para poder hacer este postre. Yo lo primero que voy a hacer ahorita amigos es el caramelo, porque tenemos que poner estos pancitos debajo de un retractario. Vamos a acomodar estos pancitos y luego el caramelo que vayamos a hacer lo vamos a poner encima de estas galletitas para que se puedan hidratar, humedecer un poquito y no estén tan crocantes a la hora de comer. Luego vamos a hacer el harina con la leche, es como una mazamorrita que vamos a hacer, pero espesita que al enfriarse se va a poner así como, va a tener mucha consistencia, se va a enfriar como si fuera una gelatina, por decirlo así. Es como una mazamorrita de harina con leche, para que se den una idea. Luego amigos, que vayamos a hacer este procedimiento, les voy a seguir explicando lo que va a seguir. Amigos, los productos que vamos a necesitar para esta receta, para la mazamorrita de harina, vamos a necesitar leche, harina de trigo, azúcar, azúcar, vamos a necesitar también fécula de maíz o maicena, una cuchara de margarina y eso sería todo, vamos a tener que mezclar muy bien eso. Eso es lo que vamos a necesitar para la mazamorrita. Luego para el caramelo amigos, lo que vamos a necesitar es azúcar también y dos vasos de agua. Si ponemos dos vasos de azúcar, para el caramelo también tendremos que poner dos vasos de agua y hacer el caramelo, ¿no? Yo les voy a enseñar como hacer el caramelo. Y luego necesitamos para poner la base de este postre, que son estas tostaditas. Prácticamente son doce, doce raciones o depende del refractario donde tú vas a poner este postre. Vamos a necesitar también amigos vainilla. Esto va a ir para la mazamorrita de harina. Luego para decorar amigos, para poner sobre la mazamorrita, vamos a decorar con crema chantilly. Este ya es de paquete, solamente le vamos a poner un vaso de leche y ya con eso va a ser suficiente. Les voy a enseñar a ustedes las medidas exactas. Debajo de la cajita de información por las que desean, les voy a dejar todas las medidas exactas. Y vamos a empezar. Esto vamos a poner aquí. Se los voy a enseñar ahorita. Estas no tienen sal, estas sozadas, no tienen nada de sal. Miren, son así, aceitas así. Las vamos a colocar según el tamaño de nuestro recertario. Yo se les voy a enseñar cómo va a quedar. Esta es la tercera vez que hago este postre, es bien rico. Se acostumbra mucho a hacer estos postres, los churcos. Por eso se los he querido compartir porque es muy fácil de hacer. Se parece al relleno que tiene a una mazamorrita de harina. Y es muy práctico. Saca de apuros este postre. Y a todos les gusta. Bueno amigos, miren. Solamente voy a usar seis de estas sozadas porque el recertario da para seis. Pero ustedes quisieran hacer en un molde mucho más grande, el doble de estos. Pueden usar un paquete completo de estos. Entonces ya tenemos aquí las tostaditas. Ahora lo que voy a hacer, para esto vamos a necesitar un vasito, una tacita de azúcar. Vamos a usar el caramelo. Cuando el caramelo ya esté amigos, vamos a, cuando ya tengo un color doradito, pero tampoco no tan oscuro. Le vamos a poner un vaso de agua. Le vamos a poner un vaso de agua para que se haga, se haga un poquito líquida. Para poder bañar este, las tostadas. Así que es lo que vamos a hacer. Vamos a esperar a que se ponga doradito. Vamos a poner un vaso de agua para que se haga un vaso de agua para que se haga un vaso de agua. Vamos a esperar un vaso de agua para que se haga un vaso de agua. Amigos, este es el punto de caramelo que necesitamos. Aquí le vamos a poner un vaso de agua. y tenemos que mover amigos esto si ustedes sienten que le falta un poquito más de agua también se lo pueden poner pero siempre es un vaso de azúcar con un vaso de de agua si le quieren poner agua caliente o agua fría es lo mismo amigos no va a cambiar la receta bueno miren este es el color que tiene que quedar no tiene que quedar muy negro porque si no se va a saber amargo y esto aquí tiene que romper un poquito el árbol y tenemos que disolver el caramelo porque al momento de ponerle agua el caramelo se pone un poquito duro entonces con el agua que nosotros le ponemos lo vamos a disolver un poquito para poder bañar las tostaditas vamos a ver vamos a ver vamos a ver bueno amigos ya está este caramelo ahora lo que vamos a hacer es ponerlo sobre las tostaditas que ya los tengo aquí listas y lo que vamos a hacer ahorita amigos si ustedes sienten que le falta más líquido a las tostaditas pues le pueden poner pero para mi gusto ya están bien ya tengo aquí listo miren le voy a poner a las tostaditas así lo vamos a bañar con este caramelo bien bañaditas amigos bien bañaditas para que tengan un sabor bien rico al momento de cortar el moalevi o el dulcecito del de la harina con leche le vamos a mojar bien con una cucharita nos vamos a ayudar para que se pueda humedecer esto van a estar hidratándose mientras nosotros hacemos el moale de amigos es una receta bien rica bien fácil así que los animo a que lo preparen para esta navidad porque en la navidad todos comemos postres comemos pavito y entonces este pues si tenemos que llevar un postre a la casa donde vayamos a celebrar la navidad pues pueden preparar este postre que está muy fácil ya lo están viendo y bueno ahora lo que voy a hacer es hacer el lo que va a ir encima de esto bueno amigos lo que vamos a preparar ahorita es el la mazamorrita de leche con harina o muhali yisi en turco para esto vamos a necesitar amigos leche yo voy a usar dos vasos de leche dos vasos y medio de leche dos y medio vamos a hacer bueno amigos aquí he puesto dos vasos de leche dos vasos y medio de leche fresca ahora lo que voy a poner aquí también va a ser el azúcar voy a poner un poco de azúcar voy a poner medio vasito luego de esto voy a poner también harina harina de trigo para esta receta se necesita dos cucharas y media de harina dos y medio y un y medio de fécula de maíz un y medio esto lo vamos a mezclar muy bien amigos hasta que espese cuando ya esto vaya espesando le vamos a poner una cuchara de margarina y le vamos a poner la vainilla un sobre una cucharita de de vainilla esto lo vamos a mezclar muy bien amigos para que no se nos hagan grumos este es un postre bien fácil los invito a que lo prueben que lo hagan porque les va a gustar a todos la leche tiene que estar fría para mezclar todo esto no lo vayan a poner en cuando la leche esté caliente porque si no se van a hacer grumos amigos y es bien difícil de arreglarlo después amigos ya está empezando esto no hay que parar de mover el secreto para que esto salga muy rico es mover y mover y mover ya está ya como ha espesado amigos le voy a poner el sobre de vainilla lo puede poner en vainilla líquida pero yo voy a usar esta vez de sobre hay que mover mover porque esto se va a espesar 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 le voy a poner un poco de mantequilla así y vamos a seguir moviendo bueno amigos ahora que ya tenemos listo el el relleno prácticamente de la masa morrita así caliente como está amigos lo vamos a poner sobre las tostaditas lo voy a ayudar de un pañito porque está caliente esto caliente se le pone amigos para que cuaje como que va a cuajar esto cuando uno lo pone y lo vamos a esparcir muy bien aquí para que todo este uniforme que no quede ningún espacio sin sin este rellenito y bueno amigos ya lo he puesto ya lo he puesto miren ven ahora esto va a tener que enfriar amigos aquí al ambiente que enfríe y luego cuando ya esté frío le vamos a poner la crema chantilly encima y lo vamos a poner a la refrigeradora que enfríe este es un punto que se come frío amigos una vez que ya tenemos así el postrecito miren está caliente hasta que sale vapor vamos a dejar que enfríe esto y luego le vamos a preparar la crema de chantilly esta es muy fácil y es de sobre eso yo no tenemos que hacerlo es más fácil si ustedes pueden hacerlo pues haganlo pero yo le voy a usar uno de silla de paquete vamos a usar esto se disuelve con un poquito de de leche un vaso de leche lo vamos a batir y ya estaría listo pero para eso tenemos que esperar que esto enfríe amigos la masita que enfríe para poder poner aquí todo el chantilly y todo porque si no se el chantilly se nos echa a perder así que vamos a esperar que derrite eso y volvemos para el video amigos ya enfrío el postre la masa morrita que le pusimos encima ya enfrío entonces lo que voy a hacer ahorita es ponerme a preparar el chantilly la crema chantilly voy a poner la crejita esto ya es de sobre amigos y eso ya según lo que indique en su receta de ustedes lo que indique en la cajita de su crema chantilly lo van a hacer esta receta indica que es el sobre más un poco de leche como medio vasito de leche así que yo voy a batir voy a batir esto para ponerlo encima y luego lo mandamos a la refrigeradora para que tome consistencia encima de este chantilly también se le podría poner bueno si no quisiera poner el chantilly le podrían poner coco rallado también le ponen mucho coco rallado aquí pero aquí en mi caso no les gusta el coco rallado lo que sí les gusta es el chantilly entonces yo le voy a poner chantilly también se le pone un poco de pistacho molido o de nueve cualquier fruto seco tostadito y picadito se le puede poner ahí encima de esta mazamorrita que hemos hecho de harina del mojalevisi mojalevisi se llama amigos esa harinita en español yo le estoy diciendo mazamorrita pero ya se llama mojalevisi es como la mazamorrita de harina yo lo veo así pero en turco es mujalevisi por eso me lo estoy repitiendo para rato esta vez yo le voy a poner chantilly porque en mi caso son muy dulceros si les gusta poner dulce entonces lo voy a hacer con chantilly para variar esta vez yo le voy a hacer el chantilly no lo quiero muy aguado lo quiero bien espesito para usarlo como si fuera un metú y quede más consistente ya está listo ya lo mezclé miren amigos así me ha quedado miren bien consistente ahora lo que voy a hacer es que le voy a poner allí sobre 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 nuestro postre aquí arriba lo vamos a poner bueno amigos ya le puse el chantilly aquí ya solo he puesto ahora esto amigos va a ir a la refrigeradora ahí va a estar amigos la refrigeradora por dos o tres horas hasta que se enfríe totalmente y cuaje más la el mujalevi y el chantilly y cuando ya esté listo ese tiempo ya lo podemos servir amigos así es que vamos a esperar ese tiempo y volvemos con el video bueno amigos el postre miren ya queda así amigos ya tiene el chantilly tiene el mujalevi el pancito abajo así que vamos a partir esto para que vean cómo queda si ustedes gustan sobre esta capa que queda aquí arriba le pueden poner un poquito de pistacho molido le pueden poner coco rallado en mi caso no les gusta el coco rallado por si yo no los voy a poner amigos pero eso ya queda a gusto de cada quien y ustedes lo pueden poner así que vamos a partir para ver cómo ha quedado este postre amigos este postre queda así vamos a probar un poquito para mostrárselos miren tiene caramelo amigos y se come con con la pastita que tiene aquí así juntito vamos a probar que tal ha quedado mmm y miren así yo lo he hecho en porciones amigos salen nueve porcioncitas ven la miel como queda es un postre muy rico espero que que les haya gustado la receta que intenten hacerlo y me dejen en los comentarios que tal les parece les ha parecido si es que lo hacen amigos amigos espero que les haya gustado mucho esta receta los invito a que lo que lo hagan que lo intenten les va a gustar mucho es una receta muy fácil muy rica de hacer así que amigos no se olviden de pasar por el canal de las otras chicas que estamos haciendo la colaboración el link se los voy a dejar en la cajita de información no se olviden de pasar a ver sus propuestas de postres para navidad así que nos vemos en otro próximo video amigos guruchurus